La quinta ronda, el turno de los Gigantes del Cibao. Los Gigantes del Cibao con el número 34 seleccionan al lanzador derecho, Jerry de los Santos de los Piratas de Peaceful. Gigantes, 21 años de edad para Jerry de los Santos, viene entonces a formar parte de la familia Gigantes. La quinta ronda, las Águilas Cibaeñas seleccionan al número 146, Leonardo Taveras, pitcher derecho de los Cardenales de San Luis. Que también es de Santiago, Leonardo, estuvo compartiendo en el encuentro pre-draft que realizó la liga invernal en sus oficinas a petición del gerente general de los Gigantes. Funcionamos al 111, Joel Peguero, pitcher derecho de Tampa Bay Rays. Los leones del escogido seleccionan con el número 52 al lanzador derecho de los Rangers de Texas, Kevin González. Tres derechos de forma consecutiva en esta cuarta ronda de lanzadores. Esta ronda solamente ha sido de pitchers. Vamos a escuchar ahora el turno de los Tigres del Liceo. Los Tigres del Liceo seleccionan con el número 151, Johanse Torres, pitcher de Houston. Johanse Torres, ese es un lanzador que está bien proyectado, que inclusive uno piensa, de pronto lo veremos, Johanna, en el Bajol de Grandes Ligas. Johanse Torres. Ahora el turno para las Estrellas Orientales, y ahí completamos cinco rondas. Estrellas Baseball, Baseball Club, escogen con el número 7, la Jason Arias, pitcher derecho de la organización de Seattle Mariners. La Jason Arias, así que el otro lanzador derecho que eligen esta cuarta ronda, muy característica. Los equipos se fueron todos con lanzadores derechos, y que temprano ya, recuerden que son 16 rondas, así que hemos completado la cuarta, nos quedan ya unas 12. Oye, hay una gran cantidad de brazos de este listado de 159 peloteros. Vamos con la... Tres derechos de forma consecutiva en esta cuarta ronda de lanzadores. Esta ronda solamente ha sido de pitchers. Los Tigres del Ligay seleccionan con el número 151, Johanse Torres. Rondas. Estrellas Baseball, Baseball Club, escogen con el número 7, la Jason Arias, pitcher derecho de la organización de Seattle Mariners. Sí. Oye, hay una gran cantidad de brazos de este listado de 159 peloteros. Música